La Comisión de Postulación de Candidatos a Fiscal General de Guatemala no fue juramentada por falta de acuerdos entre los legisladores. Los diputados sesionarán el próximo martes para determinar quiénes integrarán la comisión que seleccionará al próximo jefe del Ministerio Público. La fiscal Claudia Paz y Paz presentó ayer un amparo en la Corte de Constitucionalidad para que le permita concluir los cuatro años al frente del Ministerio, es decir, en diciembre de este año. Tanto la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala como el embajador de Estados Unidos en el país Arno Chacón resaltaron el trabajo que Paz y Paz ha hecho durante su gestión. La Corte deberá resolver en definitiva el amparo que el actual fiscal presentó el miércoles y decidirá el tiempo en que finalizará su gestión. Gracias por ver el video.